Un alma triste puede matar más rápidamente que una bacteria, John Steinbach. Las emociones positivas son el pilar hacia una vida plena. Hay que cultivar el hábito de tomar diariamente altas dosis de emociones que nos hagan sentir bien. Las emociones positivas influyen tanto en la salud física como psicológica de todo mortal. Una persona alegre está libre de estrés, su sistema inmune se mantiene reforzado, esto le mantiene alejado de gérmenes, bacterias e infecciones y también le convierte en una persona resiliente, tomando una buena atitud ante situaciones desafiantes. Las personas que se relacionan más con las emociones positivas que con las negativas, se conectan con la creatividad, cultivan relaciones armoniosas, fuera dramas, porque existen dos maneras de ver el mundo. ¿Desde el optimismo o desde el pesimismo? Muchos son los que dicen, cualquiera se mantiene alegre con la que está cayendo ahora, pero ¿por qué unos nos mantenemos serenos ante situaciones como la que estamos vivenciando todos y otros lo viven desde el miedo, el estrés, la ansiedad, la preocupación? Vivimos en el mismo plano físico, pero vemos realidades muy distintas. Y la palabra clave aquí es elección. Las emociones positivas son requisitos para la supervivencia. El mantenerse alegre, optimista, esperanzado, no tiene que ver con personas ilusas o fantasiosas. Las emociones positivas son las armas más poderosas con las que nos adaptamos al medio y lo transformamos en una realidad llena de paz interior. Y como las emociones son contagiosas, contagiamos a nuestro entorno de ese sentimiento de plenitud, viviendo en armonía con todo lo que nos rodea. El compartir sentimientos agradables, pensamientos optimistas, incrementa de manera beneficiosa para todos lo que estamos experimentando. Uno de los ejercicios que recomiendo en el libro Milena para aumentar las emociones positivas es la escritura expresiva. A través de la escritura podemos examinar los causantes de la infelicidad y utilizarla como resolución de todo conflicto interno. Luego escribir sobre nuestras emociones positivas, ya sea recordando un suceso pasado agradable. Estas emociones se potencian y nos traen de regreso esas sensaciones agradables multiplicadas. Vamos mejorando poco a poco nuestro estado anímico. Y al conseguir esa dicha, llegamos a ver una realidad llena de felicidad. Una vida llena de plenitud consiste en cultivar emociones positivas y que éstas sean duraderas. Existe un proverbio japonés que dice, el que sonríe en vez de enfurecerse es siempre el más fuerte. Yo soy Luna Guay. 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 Yo soy Luna Guay.